Es tiempo de superar el olvido y el abandono y el desinterés que han afectado el corazón y el entorno de nuestro Estado. La nueva normalidad nos obliga a replantear, es tiempo de recuperar la belleza natural de la eterna primavera. Es tiempo de rescatar el patrimonio que por nuestra geografía natural nos heredó.